Mi crecimiento personal fue muchísimo, el aporte profesional es incalculable y es incalculable en el sentido de que empiezas de verdad a reconocer al otro. Es útil no solo para ti como persona, ¿cierto? Para mí como persona, sino el hecho de que yo empiece a empoderarme realmente de mi labor y decir, oye, esto me aporta y yo puedo darle al otro de mi persona, del hecho de ser persona. Los niveles de estrés bajan, las personas nos volvemos más alegres, las personas tenemos relaciones mucho más tranquilas. Cuando tú conoces otro espacio, otro aspecto, te replanteas y dices, ¡uy! ¿Cuántos años que perdí siendo una vida plana? Tú no puedes llegar a ser exitoso si definitivamente eres duro. Creo que ustedes lo dan todo y las capacitaciones, los cursos, los videos, todo te da. Entonces, tú extraes de todo, ¿sí? Tú empiezas a decir, ¡uy! ¡Qué emoción! Porque yo puedo coger de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, sin esa envidia de entregar conocimiento. Porque ser muy distinto, ser un docente a ser un maestro. Entonces, el programa realmente es un maestro. Para mí sí fue un crecimiento personal muy, muy grande y un agradecimiento total, total. Estamos con Lina Mendiverso, ella es una estudiante de la Academia de Desarrollo Humano, del programa Maestro en Desarrollo Humano Integral, está terminando su programa y pues tenemos el honor de tenerla hoy aquí. Nos encanta poder estar contigo, Lina. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Alejandro. Muy contenta de estar primero acá y segundo, compartir mi experiencia y decirles que es un programa maravilloso, realmente maravilloso. Muy bien, Lina. Y cuéntanos un poquito de ti. O sea, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? También tu vida personal, si quieres contarnos un poquito. Bueno, pues, soy profesional en trabajo social, soy especialista en gerencia de servicios sociales, me desempeño como profesional social y de derechos humanos en Buro Veritas, Colombia. Sí, soy casada, tengo dos hijos ya adultos, un profesional y uno que está culminando. Mi relación o mi formación me ha permitido trabajar con comunidades toda la vida. Trabajé 17 años en los procesos de protección para personas en situación de vulnerabilidad y con adolescentes del sistema de responsabilidad penal. Me desempeñé como subdirectora operativa. Allí encontrábamos casos de verdad donde se necesita, se requieren personas con humanidad porque somos todos humanos, pero carecemos mucho de humanidad. Entonces, esa ha sido como mi trayectoria. Pues, pregunto, te voy a preguntar, o sea, ¿cómo estabas tú antes del programa? ¿Cómo estabas antes del programa? ¿Y cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué diferencias hay en Lina antes y Lina ahora? Pues, Alejandro, mira, cuando tú estás metido como en un rol y te has capacitado y todo el tiempo estás capacitándote en ese rol, tú sientes que lo estás haciendo bien, que todo lo que hacías lo hacías perfecto y que no había lugar como a duda. Sin embargo, cuando se me da la posibilidad de ingresar a la academia, al programa, empiezo a confrontarme conmigo misma, empiezo a confrontarme con mi labor y empiezo a decir, uy, no era tan perfecta como lo creía, no lo estaba haciendo tan bien como lo creía, estaba pasando por encima de la humanidad de personas. Cuando tú te alineas con políticas que no fueron trabajadas desde lo humano, desde el ser persona, entonces eso como que me confronta y me dice, hay que cambiar, ¿sí? Hay que replantear la labor que estás haciendo. Y en eso se bajosó mi trabajo de grado para culminar el programa, donde yo analizo cómo es que hemos venido trabajando con las comunidades, cómo es que las empresas se imponen ante una comunidad. Y empiezo a ver que definitivamente, pues, se maneja. Es una situación de poderes, ¿no? Y de egos. Y entonces ya digo, no, por ahí no es el camino. Y por eso es que generamos tanta conflictividad social. Porque los egos no nos permiten, nos enseguecen y no nos dejan ver al otro. Entonces creo que mi crecimiento personal fue muchísimo. El aporte profesional es incalculable. Y es incalculable en el sentido de que empiezas de verdad a reconocer al otro. Entonces creo que crecí mucho en lo personal. Creo que pude aportar también a las comunidades. Y eso para mí fue muy importante. ¿Y qué fue lo que más te gustó del programa? Si te pudiera, o algo que te haya gustado y que digas, oye, eso me llamó mucho la atención y fue útil para. Sí, es útil. No solo para ti como persona, ¿cierto? Para mí como persona. Sino el hecho de que yo empiece a empoderarme realmente de mi labor. Y decir, oye, esto me aporta. Y yo puedo darle al otro de mi persona. Del hecho de ser persona. Y quitarte un poco el ego del título. Y decirte, hey, no, ven. Es que los dos podemos coincidir. Los dos podemos discutir ciertas cosas. Y los dos podemos llegar a arreglar situaciones que nos pueden generar conflictividad. ¿Sí? ¿Cómo decirle también a una empresa, oye, ven? Es que no es solamente llegar y sacar recursos. No solamente es llegar y explotar una situación. Sino yo que aporto. Y que aporto desde el hecho de ser persona. El hecho de que las empresas son personas. ¿Sí? Uno dice, ay, es que es un título. No. La empresa no es el titulito. La empresa las hacemos nosotros las personas. Bueno, y a nivel en tu casa. Con tu esposo. Con tus hijos. ¿Ellos notaron algún cambio en ti? ¿Algo cambió en la relación? Sí, claro. Claro. En el sentido de que empiezan a darse cuenta de que los niveles de estrés bajan. ¿Sí? Las relaciones laborales ya tienen un límite que no puede traspasar el ámbito familiar. Pero es el traspaso del tiempo. Más no que lo laboral no se inmiscuya en lo familiar. Porque, pues, es que lo laboral también hace parte de tu vida. Y tú involucras también a tu familia. ¿Sí? Pero cuando tú hablas ya con más tranquilidad. Cuando no te afecta. Cuando tú puedes transmitirle a tus hijos otro tipo de cosas. Y decirle, mira lo importante que es realmente relacionarse adecuadamente con las personas. Mira lo importante que es que tú como profesional desde tu humanidad. No desde un título, un cartón. No. Desde tu humanidad. Desde el hecho de ser persona. Eso cambia. Cambia la relación. Las personas cambiamos. Las personas nos volvemos más alegres. Las personas tenemos relaciones mucho más tranquilas. Somos... Yo siento que yo soy un poco más consciente de mí como persona. Y consciente del otro como persona. ¿Sí? Reconozco esa humanidad en el otro. Si yo te dijera en una palabra o una frase muy cortica lo que es el programa Maestro Desarrollo Humano Integral para la Vida. ¿Tú qué me dirías? ¿Podrías decirme algo? Una palabra o una sola frasecita. Sí, claro. ¿Cuál? Es un maestro. Es un maestro. Es el que... Es que no es el... A ver, el maestro es aquel que te da de sí. ¿Sí? No... Yo te escribí a ti en un mensaje y te decía, gracias por compartir tu conocimiento. Porque es que es eso. El programa es un maestro. Te enseña. Eso es... Te comparte. Te comparte su conocimiento. Obviamente que es el conocimiento de ustedes como docentes. Pero es eso, ¿sí? El programa está muy bien titulado porque es un maestro. Es aquel que te da de verdad con bondad, ¿sí? Y sin decir, uy, mejor me guardo esto para mí. No. Creo que ustedes lo dan todo y las capacitaciones, los cursos, los videos, todo te da. Entonces, tú extraes de todo, ¿sí? Tú empiezas a decir, uy, qué emoción. Porque yo puedo coger de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, sin esa envidia de entregar conocimiento. Porque ser muy distinto, ser un docente, a ser un maestro. Entonces, el programa realmente es un maestro. Sí. Nosotros lo miramos como un amigo interactivo. Alguien que te está contando en aspectos fundamentales de la vida, pero que tampoco te critica o se queja contigo. Te dice las cosas, eso sí. Como un maestro. Pero te va acompañando como un maestro, un amigo interactivo. Muy bien. Y entonces, si tuviéramos que evaluar el crecimiento que tú has tenido a lo largo de tu vida, toda tu vida, pero en este último dos años que estuviste trabajando en el programa Maestro Menos, ¿tú qué dirías? Este último año, ¿qué hubo de especial en tu crecimiento en la vida? Diferente a lo que ha habido en otros momentos de la vida. Mira, como te decía, a mí me gusta la academia en relación a la parte académica, ¿sí? Lo que es, me gusta esa parte de capacitarme y demás. Pero yo siento que esto marca un hito, ¿sí? Es un hito en mi vida. O sea, te la parte. Es un hito, un hito. Entonces, te la parte. Y te dice, de aquí hacia atrás eras esto. Pero de aquí hacia adelante mira todo lo que has superado. Mira todo lo que has cambiado. Mira cómo has crecido, ¿sí? Mira cómo ves al otro de manera diferente. Entonces, sí es un hito en mi vida. Fue un hito histórico que marca y cambia como el recorrer de la vida. Y no es plano, sino que empieza a marcar como realmente la línea de la vida, ¿sí? Porque la línea de la vida no es plana. La línea de la vida es esto. Entonces, creo que eso fue para mí el programa. Y todas esas personas nuevas que de pronto están queriendo entrar al programa maestro. O incluso los nuevos estudiantes. ¿Tú qué les dirías? ¿Tú qué les dirías? Bienvenidos. ¿Tienes dudas? Déjenme la oportunidad. Sí, déjenme la oportunidad. Porque esto no es darle la oportunidad a un centro educativo, a una academia. Llámenlo como quieran, a una universidad. No. Es darse la oportunidad a uno mismo. Sí, es démonos la oportunidad. Démosle la oportunidad de aprender cosas nuevas, de cambiar, de marcar hitos en nuestra vida. Eso es muy importante. ¿Y por qué este tipo de oportunidad? ¿Por qué un programa como estos que ayuda a desarrollar habilidades blandas y que no es tan común como tanto otro taller o curso que hay de temas más técnicos? O sea, que ayudan a desarrollar habilidades duras, que llamamos. ¿Por qué este de habilidades blandas y es más importante para ti, para la gente? ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque es que nosotros hemos perdido el carácter de humanidad, de ser humano. Nos han vendido la idea de que ser humano es el que más capacidades técnicas tiene, el que más capacidades de hacer tiene. Pero yo no sé hacer cuando no me trabajo a mí mismo. Y eso me pasaba a mí, que era lo que te decía. Claro, me he desempeñado, he hecho cosas, ha sido interesante. Pero cuando tú conoces otro espacio, otro aspecto, te replanteas. Y dices, uy, cuántos años que perdí siendo una vida plana. ¿Ves? Cuando, por favor, es que cuando te hacen un electrocardiograma, si sale así, estás muerto. Pero cuando te das la posibilidad de tomar este tipo de capacitaciones, empiezas a darte cuenta de la importancia de subir y bajar, de la importancia de estar vivo para ti y con el otro, ¿sí? Entonces, hay que darse la oportunidad, hay que tomar este tipo de capacitaciones. Hay que buscar ser el crecimiento personal, porque tú no puedes llegar a ser éxitos si definitivamente eres duro. No, no, no funciona. Así no funciona. Muy bien, Lina. Pues te agradecemos mucho tus comentarios, tus palabras. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar? ¿Alguna otra comentario que quieras hacer? Si tienes algo más que decir, si no, pues tranquila. Pues, es invitarlos a que puedan darse la oportunidad, a que conozcan la metodología, a que prueben, prueben porque vale la pena. Realmente, el esfuerzo vale la pena. Si se requiere disciplina, claro, como cualquier otra cosa. Se requiere la disciplina para estar ahí, para sacar el tiempo, para estudiar y para estudiarse a uno mismo, ¿no? Que es más difícil aún, pero vale la pena. Todo esfuerzo vale la pena. Me hiciste acordar de lo que estabas comentando antes de arrancar la entrevista, incluso, de la metodología, precisamente. Del tipo de metodología, de las preguntas que hace, de que lo llaman a reflexionar, de que se cuantifican. Pero esa cuantificación que se le da, o los puntos que se le dan a las preguntas, no computan como tal en la nota final del programa maestro, pero sí lo retan a uno, lo animan, ¿cierto? Entonces, un poquito es, ¿tú qué percibiste de la metodología internamente, de la plataforma? ¿Qué tan útil es la metodología en el proceso de aprendizaje de una persona en un estudiante? Pues mira, la plataforma es muy fácil de usar y las evaluaciones, las lecturas son supremamente interesantes, los videos son muy didácticos, te ayudan a entender y a complementar. Aquí no te evalúan el conocimiento, sino estás evaluándote tú todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y confrontándote. Entonces, es muy importante ese confronto que yo me hago a mí misma a través de ese tipo de evaluaciones, ¿no? Es el día a día crecer y crecer y crecer, porque sí estamos estancados, ¿sí? Los humanos tendemos a nuestra zona de confort, a estar tranquilos, a que ¿por qué tengo que generarme una incomodidad si estoy bien? Pero cuando el zapato te empieza a tallar, sabes que debes trabajar. Y cuando empiezas a hacer lecturas que te tallan aquí en el corazón, sabes que tienes que cambiar. Perfecto. Muy bien, maravilloso, Lina. Todo esto que nos estás contando. Pues te agradecemos mucho este rato con nosotros y esperamos que estés muy bien, que sigas estando muy bien, que podamos seguir estando conectados en la academia. Estamos para ayudarte. Muchas gracias, claro que sí. Seguiré conectada a la academia, claro que sí. Claro, y muchas felicitaciones por tu logro. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Gracias, Alejandra. Gracias.